Mucho por poco en Doggies me dan, también me siento que me creo un rockstar Con un gran combo yo puedo volar porque mucho por poco me hace delirar Si quieres mucho, ven a Doggies, mucho por poco Si quieres mucho, ven a Doggies, mucho por poco ¡Suscríbete al canal!